La superestrella de los angelinos, Mike Trout, no paró de sonreír mientras conversaba sobre su primer invierno como padre, pero también resaltó las ganas que tenía de volver a la post-temporada por primera vez desde el año 2014. Mike, hablando con los medios via Zoom en Arizona, afirmó que mantuvo su misma rutina de años recientes, más allá del énfasis que puso en mejorar su defensa y, por supuesto, ser papá hizo de este invierno uno distinto. Reconoce el estelar que ahora ve las cosas de otra manera. Trout, sin embargo, reconoció que los años que tiene el club sin ir a la post-temporada es algo en lo que piensa y lo quiere arreglar este año. El toretero de 29 años ha ido ocho veces al juego de estrellas y ha ganado tres premios jugador más valioso de la liga americana, pero todavía no ha ganado un juego de playoff desde su debut con los angelinos en el 2011. ¿Para qué te interés con Raquel Infante?